Y vamos haciendo ahí la rueda, a ver, todo, la rueda, la rueda, la rueda, ahí, sí, 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 la rueda, sí, 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 y a ver, vamos a pasar allá al centro, a ver, primero mujeres, a ver, ahí ya que está la rueda, primero mujeres al centro, 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 sí, a ver, las mujeres, las mujeres, las mujeres, a ver, no llaman las mujeres, las mujeres al centro, a ver, que pase la mamá, que pase la mamá con una de las muchachas que están por ahí, a ver, hey, 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 A ver ahora los hombres Ahora es el turno para los hombres Los hombres, los hombres Los hombres, a ver Indiscutiblemente ganaron los hombres Se mueven mejor a ver Una vez más, una vez más A ver ahí, mujeres, mujeres Mujeres, a ver las mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres A ver y vamos a darle una vez más A ver la oportunidad a los hombres A ver, hombres, hombres, hombres Sí, 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 sí Sí, sí, sí Indiscutiblemente esta noche ganaron los hombres A ver, a ver, a ver Las mujeres todas se quejan Pero ninguna se avienta A ver, una vez más Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Sí, sí, sí A ver, indiscutiblemente a ver Ya les demostré Las mujeres no pasó ninguna A ver, una vez más los hombres Hombre, hombres, hombres, hombres Hombre, hombres, hombres Hombre, hombres, hombres Sí, 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 sí A ver, la mamá dice Que ella va a enseñarles Cómo se me vea A ver Vamos ahí Sí, 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 sí Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres O a las mujeres No más los que avientan Indiscutiblemente Los hombres Son los que traen El ambiente esta noche Dile por la vida Que la vida no llega Que mi me viva Con elige a las regas Con los bailes de la calla Con los todos nos vientos Baneando dinero Con todos los ganadores Gracias.